La actriz y conductora puertorriqueña Damari López ha tenido diversos romances, pero uno de los más conocidos en nuestro país fue la relación que mantuvo con el conductor Marco Antonio Regil. Cuando se dio a conocer su separación causó sorpresa entre los seguidores de ambos, sin embargo en el programa Un Nuevo Día se reveló la razón por la cual la actriz y el conductor se separaron. López viajó a México por cuestiones de trabajo para participar en las novelas Sin Ti y Camila, época en la que conoció a Regil y el amor surgió entre ellos. Sin embargo, los actores Eduardo Capetillo y René Sticler tuvieron que ver en el rompimiento de la pareja. Pues Marco Antonio Regil no soportaba las escenas de besos que su amada Damari tenía que hacer con sus compañeros. La puertorriqueña dijo que todas sus exparejas fueron lindos compañeros y les agradecía porque le hicieron saber lo que quería y no dentro de una relación. Marco Antonio Regil dijo que nunca hizo una escena pero le dijo a la actriz que entendía que era su carrera pero no podía aguantarse. Recordó que había veces que veían televisión y de repente salían los promocionales de Camila en las que Damari López se besaba con sus compañeros y él ponía cara de asustado. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.